andamos aquí en el monte tlaloga amigos otra vez y vamos hacia el cebadán nos encontramos otro camino mira aquí como se ven las huellas así nos encontramos este camino pero bien la verdad si se ve bien tenebroso ya nos está dando miedito para darle aunque no se deje venir tan estampida de vacas miren amigos encontramos este camino la verdad se ve muy padre miren amigos este camino está muy padre encontramos estas piedras como unas peñas andamos explorando que la verdad sí sí nos da ñañar miren amigos aquí alguien está haciendo carbón dice nuestro amigo AXA que juntan un poco de leña la acomodan le ponen este algo de unas ramas encima como hierba verde me imagino luego lo tapan todo con tierra le dejan esos orificios como una chimenea y así es como se fabrica el carbón ajá varios lugares donde hacen el carbón los de aquí llegamos el día de hoy amigos porque subimos y subimos y pues nomás no llegamos a ningún lado esta vereda está muy padre ahorita vamos a agarrar el descenso a ver cómo nos va pero pues ya hasta aquí llegamos porque ya es mediodía y pues no le vemos bien miren y puro bosque se ve puro puro bosque así es el Tlalag así es el monte Tlalag nunca se acaba así es el Tlalag nada, cuando lo vemos en el Tlalag lo vemos en el Tlalag y se ve así es el Tlalag Están haciendo el carboncito, mira ya le taparon con pastito los hoyos, ya viste, los prismas basálticos. Estoy esperando a la AXA que lo dejé muy atrás porque vengo bajando con todo, decidí esperarlo aquí en esta zona que se ve muy chido, ahí viene, ahí viene la AXA con todo, viene dándole. Bien, entonces men, te quedas men, te estoy esperando, tengo media hora aquí. Y nosotros venimos aquí al Tlaloc, a las faldas del Tlaloc y pues andamos buscando caminos. Ahorita íbamos subiendo, ¿hacia dónde mi cuate? Pues este... Al Cebadal. Íbamos al Cebadal, pero este... Pero ya la verdad ya fuimos una vez al Cebadal. Entonces vimos esta desviación, decidimos tomarla, subimos bastante, el descenso está padre. Y pues aquí decidimos tomar, pararnos a tomar unas fotos porque la verdad se ve, se ve bueno el paisaje en esta zona. Vamos a tomarnos unas fotos para tenerlas de recuerdo. Y pues ahí estamos amigos, miren, nuestra rodadita de hoy, domingo 7 de agosto, con el buen amigo AXA. Empezando el mes. Vientos, con Tokio. Y así la rodada del día de hoy amigos, espero que les gusten las pequeñas imágenes que tengo para todos ustedes. Les agradezco por ver el video y nos seguimos viendo a través de los videos. Hasta pronto amigos, cuídense mucho. Y pues así acabamos nuestra rodada del día de hoy amigos, escuchando el concierto de las ranas. Chau.